para allá dale dale va a bajar atrás ojo el escalón estás en tres patitas está, ya está bueno, mucha suerte yo te diría a poner ¿qué haces? no, seguí, seguí vos querés que yo me voy a quedar ahí? me estás ofendiendo dale en primera suavecito a ver qué pasa acá quedó luego de la gran picoteada ahora vos lo apisonaste todo no, no 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 y ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? No, no creo. Está muy difícil esto Si nos va a caer todo lo que hay acá ¿Verdad que? ¿Qué quieres subir? No, mira acá Vale Ha 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 ha